Bueno, primero quería consultarte sobre tu sensación de venir al Racing, qué es lo que sentís, cómo estás y si ya hablaste con el Cholo con respecto a cómo vas a jugar aquí en el club. Sí, buenas tardes. Primero que nada, contento por haber llegado a un club grande como el Racing, con la mayor expectativa posible, por haber sido dejando un poco atrás lo que fue gimnasia. Así que bueno, la verdad muy contento de estar acá, me recibieron muy bien, así que estoy tratando de ponerme bien en lo físico para poder rendir y bueno, estar a disposición del Cholo cuando lo quieras. Todavía no he podido hablar mucho, pero bueno, creo que yo por ahí cuando esté bien físicamente, ahí por ahí vamos a empezar a hablar más. Estás haciendo algún tipo de trabajo específico, completaste la pretemporada con estudiantes, ¿para cuándo crees que vas a poder estar en últimas condiciones? ¿En co-gimnasia? Sí, en gimnasia estuve haciendo por ahí un poco diferenciado con el plantel, más que nada lo físico lo hacía, pero con pelota no había hecho, esta semana recién arranqué a la par de todas, así que creo yo que por ahí una semana más me vendría bien para ponerme bien en lo físico y por ahí no dar ninguna ventaja. ¿Qué significa haber llegado a Racing, a un club como Racing, después de haber estado en gimnasia, haber perdido la categoría? Sí, 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 creo yo que por ahí co-gimnasia fue un golpe durísimo, que por ahí no lo esperaba, después de haber peleado tanto en el club, por ahí no esperaba que termine así, pero bueno, ya dejando un poco atrás eso, entiéndome en todo lo que es el mundo Racing, es un club la verdad muy grande, adaptándome, y nada, comprando bien por ahí a lo que me dicen los compañeros, viendo, siendo más que nada como la gente, como se maneja, como es el club, y después aportando a mí. Luciano, buenas tardes. ¿Qué te pareció el equipo el otro día ante Tigre? ¿No te tocó estar? ¿Qué viste? ¿Qué crees que le puede faltar para terminar de ensamblarse como tal? No, yo creo que lo vi bien, me parece que por ahí fue un primer partido y por ahí no se puede sacar conclusión rápida, no se puede apresurar nada, yo creo que salieron varias cosas, por ahí Bolivia que trabajó el Cholo, no estuve trabajando mucho, pero no vi mucho, pero lo poco que vi creo que salieron bastante las cosas, me parece que para la banca estuvo bien, creo que para correr el torneo se va a dar un partido que quiere solo y va a dar la expectativa que tiene un nuevo jugador. Luciano, si bien está relativamente más grandido en el torneo de hoy Racing, no deja de estar en una situación, en tres comillas, complicada, ¿qué es esa mesa que dejó este equipo que me quedaste con gimnasia? Habrá medio de tu caso, puedas atrojar o que no vuelva a pasar lo que terminó pasando en gimnasia. Sí, sí, Ignacia, la verdad que fueron tres años durísimos donde uno no podía disfrutar de nada, me parece que acá si bien no se está tan complicado, creo que hay que estar abiertos, hay que estar atentos a lo que es el promedio y bueno, más que nada por ahí nos mandó la calma, estar siempre positivos pensando que las cosas van a salir bien y me parece que ese es el camino, por ahí si uno se desespera, se vuelve loco, se empieza a pensar en eso, empieza a meterse en la presión de lo que es el descenso y va a jugar muy en corte. Entonces me parece que mantener la calma y apostar al concepto que tiene Cholo, creo que es muy interesante y para que la verdad es muy buena y por ahí hay que aspirar a ir más para arriba. Luciano, más allá de que seguramente me vas a responder que jugás en cualquier puesto, pero imaginándote este sistema de Cholo Simeone que está empleando, ¿en qué lugar vos creés que podés llegar a jugar más partidos? Yo donde me siento más cómodo hay como 2 de 5, por ahí un poquito tirado a la izquierda. Creo yo que ahí donde más rindo, donde más participación tuve, más participación en buenas tuve en gimnasia, y luego también a por ahí haber alternado ahí una selección, así que ese es el puesto donde me siento más cómodo, donde voy a tratar de pelearla. Después peleemos lo que quiere Cholo, cuál se da bien en el esquema empleado y después uno se adapta, pero en primera medida creo que es uno de los puestos donde más cómodo lo siente. Luciano, esto es un juego obviamente grupo, se prioriza siempre el bienestar grupal, pero ¿cuál es tu objetivo personal ahora que llegaste acá a Ciudad? No, ahí uno llega con una perspectiva grande porque llega un club grande, después de haber estado en gimnasia donde se han regalado cosas, siempre se ha peleado el descenso y por ahí uno tiene la expectativa o la esperanza de poder crear cosas más importantes, de que el equipo se hace bien y uno puede hacerse importante, yo aspiro más que nada a eso, a pelearla como la pelea en gimnasia, a ganar en un lugar y bueno, después sigas a lanzarme acá en un culto grande y mostrarme a mí mismo qué poder puedo estar a la altura. Me imagino que cuando jugaba con la cabeza en la gimnasia, miraba un poder de la clase como cuando estudiaba, entonces, ahora hay visaje, tratar de poder revertir una situación que no es muy complicado, me imagino la clase que me hubiera dicho que la fecha de 10 es la clave porque es el clave que me hubiera venido. ¿Cómo no te escuché? Me imagino una clase que me hubiera dicho que la fecha de 10 es la clave que me hubiera venido. Sí, 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 lo han comentado, lo primero que se veía era eso, pero también lo que Marco Pérez es independiente, ya hemos empezado a dar tanto, ya hemos empezado a partidarlo un poco, así que uno, uno respira con mucha ansia porque son partidos tremendos, son partidos distintos para jugarlo, y bueno, esperábamos por ahí el campeonatorio de jugarlo. ¿Qué es lo que se ha hecho en el partido? ¿Qué es lo que se hace en el partido? ¿Cómo lo que usted hace? Yo creo que, yo lo veo bien, me parece que, como nadie se preocupa, no sé cuál hacer porque es la primera fecha, el equipo se tiene que ir saltando, se tiene que ir aportando, a la primera idea de lo que quiere el Cholo, pero creo que el equipo respondió bien, se ha creado un juego, pero lógicamente todavía falta un montón de cosas, por eso te digo que jugar en el análisis que un propio no se puede hacer porque es la primera fecha, pero yo creo que el Cholo habrá visto, por ahí el análisis que tuvimos, lo corregiremos ahora en la semana, lo tenemos que corregir, y bueno, me parece que por ahí, ahora como del club, se va a ver otra cosa.